Aquí leo algunos comentarios y me dieron un pie perfecto para comenzar esta conversación contigo y sobre todo después de lo que escuchamos ayer de parte de María Corina. Aquí alguien dice, tengo fe, tengo fe, pero otro dice, se perdió todo. Hay una especie de mezcla de sentimientos en estos momentos, la de mí. Hay gente que efectivamente piensa que sí, se enfrió la calle, que ya no hay nada que hacer, pero por el otro lado hay personas que piensan lo contrario y dicen, todavía debemos seguir adelante, esto no se acaba en dos días, esto es una lucha que puede ser larga, que puede ser, sí, larga. Yo creo que ese es el punto larga. No sé qué piensas tú al respecto y sobre todo después de estas declaraciones de María Corina del día de ayer y lo que fue esa desaparición forzosa que tuvo esta dirigente o coordinadora del Comando de Comercio de Venezuela en Portugal. Así es. Bueno, lo primero es que la lucha no tiene dos días, ¿no? Tenemos 25 años tratando de descifrar cómo hacer con un Estado que desgraciadamente, con un régimen que desgraciadamente ha secuestrado el Estado y ya ustedes lo conocen. Ahora, a diferencia de procesos anteriores, sea cual sea el desenlace, yo creo que nosotros estamos ganando. Y fíjense lo que estoy diciendo, sea cual sea el desenlace. ¿Por qué lo digo? En anteriores oportunidades siempre ha existido la duda razonable sobre hasta dónde se ha llegado o hasta dónde no. Estoy hablando con respecto al accionar del régimen. Pero, y digo, duda razonable dentro y fuera del país. Siempre ha estado el bueno qué es lo que dijo uno, qué es lo que dijo otro. Pero en esta oportunidad, a mi modo de ver, aunque el régimen tenga el control de la violencia armada, de las fuerzas militares, el régimen no tiene la sartén tomada por el mango. Y eso suena un poco irónico porque, ¿cómo es posible que no la tenga, pero que tenga el control? Yo entiendo esa gran pregunta. Pero la realidad está en que ya no hay ningún tipo de duda sobre cómo actúa el régimen y ya le evidencia lo suficientemente de peso como para que ya no se pueda borrar lo que ha hecho. Fíjense que hay varios elementos. El primero, ya a estas alturas no tienen ningún tipo de sentido que el CNE publique ningún tipo de acta. Es lo primero. ¿Ya quién va a creer en eso? Ni dentro ni fuera del país se cree en eso. Número dos, ¿cómo trabajan de manera sincronizada los poderes del Estado para taparse unos a otros? Vemos como una sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia toma competencias del CNE para penalizar, digamos, para encauzar penalmente a aquellos que no se pongan supuestamente a derecho. ¿A dónde voy? Ese supuesto recurso de amparo, esa supuesta solicitud del Tribunal Supremo de Justicia no tiene otra razón que llevar ante la ley sin tener justificación alguna a los candidatos que no estén de acuerdo con lo que ocurrió. Pero yo estoy hablando específicamente del Mundo González y él lo dice en su misiva, que tú también publicaste esta carta. Él es muy claro y es así. El Mundo, vaya o no vaya, le va a tocar para dar las consecuencias. Y una consecuencia es un acto que ni siquiera cometió, porque es perfectamente legítimo el que los venezolanos estén en las calles reclamando que se les entreguen los resultados electorales. Es insólito, Vladimir, disculpa que te interrumpa. Es insólito que ya ha pasado más de una semana y todavía no hay, digamos, información fidedigna por parte del Consejo Electoral. Esto nunca lo he hecho, nunca lo había hecho. Siempre había presentado, por lo menos tú entrabas a la página del CNE y tenías la información allí. Ahora ni siquiera se puede entrar, ni siquiera hay acceso a la página. Bueno, lo primero que fue insólito es darle a Maduro la victoria que nunca ha tenido. Una persona que perdió por más de 3, 4 millones de votos, ¿no? Pero vamos a asumir que esos números que dice la oposición no son reales. Vamos a arrancar por ese principio, que todos sabemos cuál es la realidad, pero vamos a arrancar por ese principio. Si fuese así, mucho más a favor de Maduro en el que se presentaran las pruebas de manera inmediata. Otro elemento importante es el tema del supuesto hackeo del sistema informativo. Por desgracia, o para la desgracia del partido de gobierno y del CNE, todo está interconectado hoy en día. Y es muy fácil demostrar si hubo o no hubo algún tipo de hackeo. Incluso aquí en Estados Unidos, cuando ha habido algún tipo de hackeo, hasta en China se sabe si en efecto lo hay o no lo hay. Y no hemos visto absolutamente a nadie de los que manejan esta información corroborar lo que ha dicho el CNE. Todo lo contrario, el dicho no, definitivamente aquí no ha habido ningún tipo de hackeo ni saboteo del sistema. Entonces, no es insólito que no presenten las actas, porque no hay nada que presentar. Porque no hay manera ni siquiera de hacer la trampa que quieren hacer. Hagan lo que hagan hoy en día, reimpriman actas, obliguen a los testigos de mesa a firmar unas actas que no existen. Ya, sencillamente, no hay manera de creer en esto. Entonces, la única conclusión obvia, evidente a esto, es que como tú y yo lo habíamos hablado antes del proceso electoral, desgraciada y desafortunadamente el proceso de negociación con las fuerzas del orden público en Venezuela no funcionaron, porque lo que se les pedía era que se pusieran del lado de la Constitución y del lado de los electores como tal. No se les estaba pidiendo absolutamente más nada. Y hemos visto, por ejemplo, ayer mismo al propio ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, bueno, diciendo lo que dijo, ¿no? Entonces, pues sencillamente no funciona este proceso de negociación y aquí lo que queda por discutir es hasta dónde se puede llegar con un régimen que ahora se quedó ni siquiera con el apoyo de los gobiernos de izquierda que estaban alrededor. Ahora, ¿eso va a hacer que se haga más débil o no? Sí, pero ¿eso pudiera poner un riesgo de salida? La respuesta, desgraciadamente, no. O sea, a tu juicio, Vladimir, ¿tú crees que en vez de tener más fuerza el régimen americano en estos momentos está más débil? Yo sí creo que está más débil, pero no lo pone en una posición de indefensión. Porque aunque esté más débil, sigue controlando absolutamente todos los poderes del Estado. No hemos visto a uno solo que se levante a pedir que se respete la voluntad popular. Insisto, insisto, aquí no estamos hablando de votos de quien sacó más o menos. Que se respete la voluntad popular, fuere cual fuese. Y la realidad no es esa. Ninguno está saliendo. Entonces, tú puedes tener un régimen más débil, pero no tiene una capacidad de resistencia importante. Y por eso es que, para evitar que se debilite aún mucho más, ellos han decidido ir con esta ofensiva que sabíamos que iba a ocurrir y que, aunque el Foro Penal habla de mil ciento y tantos detenidos, el propio régimen ya te está hablando de más de dos mil personas detenidas y yo creo que ese es el número más ajustado. Personas que no tienen absolutamente nada que ver con esto y que legítimamente, porque eso no los da el derecho constitucional, tienen el derecho de reclamar, de exigir, ante lo que se considera una de las peores, si no la peor violación a la Constitución y a las leyes venezolanas. Hola a mí, entonces. Eso ocurre, veíamos este mensaje de ayer de María Colina Machado diciendo que se está trabajando, que hay estrategias todavía que se están manejando en estos momentos. Estas estrategias pueden ser también estas conversaciones con países que entienden de verdad lo que ha pasado en Venezuela. El asunto está en que hay un gran riesgo en torno a este grupo de países del acuerdo, famoso acuerdo de Puebla. Estamos hablando de México, estamos hablando de Colombia, de Brasil, potencialmente de Chile, porque hay dos versiones que se están manejando. Una de ellas es que este grupo de países sigan presionando para que se publiquen unas actas que, insisto, ya a estas alturas no tienen ningún tipo de validez, ningún tipo de validez. Hay un silencio total de CNE. Y por el otro lado, que por vía del Tribunal Supremo de Justicia, a través de la sala electoral, se procure invalidar, que estaría violando también la Constitución, porque la sala no debería pasar por encima de un poder autónomo como el CNE, pero invalidar el proceso electoral y convocar un proceso electoral, no sé para qué fecha, sería diciembre, para cualquier fecha. De cualquier manera, no hay solución externa al conflicto. Insisto, el problema está dentro de Venezuela y el problema está con la resistencia que hay en torno a un régimen que ha decidido secuestrar totalmente, y ya tenemos años secuestrados, pero en esta oportunidad ya a puerta abierta, con las ventanas levantadas, sin las cortinas puestas, decir, bueno, yo hago lo que me dé la gana y se acabó. ¿Eso es el resultado de lo que ocurrió el 28 de julio? Insisto, lo habíamos advertido antes de las elecciones, Sergio. Habíamos dicho, el régimen no sale con votos. Sin embargo, los votos son un instrumento fundamental para un proceso de negociación. El 29 sabremos, lo decíamos, si funcionó o no el proceso de negociación. Ya tenemos el resultado de lo que ocurrió y, pues, desgraciadamente, ahora estamos viviendo las consecuencias de lo que no ha funcionado hasta el momento. Ahora, bueno, se plantean... Bueno, es que no es que se planteen, sino que surgen versiones de lo que pudiera pasar. La verdad es que no tenemos nosotros ni la respuesta y creo que nadie la tiene como tal, la respuesta a lo que va a ocurrir en el país. Porque, efectivamente, vemos muy difícil a un Nicolás Maduro diciendo, está bien, me equivoqué. Eso no lo veo lejarísimo, ¿no? Pero, y no sé hasta dónde realmente puede la presión internacional que lo ha apoyado ayudar a que él diga eso también. No sé si realmente, que es otro tema que también se ha hablado, que le estén, digamos, ofreciendo vías y castillos para que deje el poder. O sea, dudo que él realmente diga, yo voy a dejar el poder. Yo creo que eso... Yo creo que ya todo eso se ofreció. Claro. A ver, puertas afuera, yo lo veo de esta manera. Yo creo que entre las naciones que tienen intereses en Venezuela, y arranco desde Estados Unidos hasta China, pudiera haber un segundo proceso de acuerdo, de discusión entre estas naciones para procurar los intereses. Y perdónenme que hable tan prácticamente del país, pero el país se pica en pedacitos por intereses de cada uno de estos países. Estoy hablando no necesariamente de Estados Unidos, estoy hablando de Irán, de Turquía, de China, de Rusia, etcétera. Pero yo creo que ahí se pudiera ser otra opción. Buscar, y yo creo que ya eso seguramente lo han explorado, buscar las maneras de que aquellos países que han soportado, que han apoyado históricamente a Maduro, bueno, vayan por otra opción. Ahora, yo otra vez, yo no lo veo así. Por eso es que yo insisto en que la solución no está afuera. Yo no lo veo así porque hay tantos problemas en el mundo que Venezuela es solamente uno más para el mundo. Uno más, y probablemente no el más grave. obviamente no es el más grave para ellos, para el resto del mundo, pero no para nosotros. Aquí te hacen una pregunta y yo me imagino la respuesta, pero te lo voy a hacer para que tú le respondas a la persona que hace esta consulta. Dice Vladimir, pero ¿por qué si cuando al mismo Chávez se le volteó la Fuerza Armada, ¿por qué ahora cuesta tanto? Yo creo que ellos trabajaron justamente en eso durante todos estos años, Vladimir. Una estupenda pregunta y la respuesta la acabas de decir tú. Uno de los principios del propio Fidel Castro tenía que ver con corromper todas las estructuras de poder. Para la condición sine qua non, para que tú pertenezcas a un régimen, es que tú seas corrupto, es que tú tengas, digamos, que tengas problemas legales, y si no los tienes, te los crean, para que en el momento que se necesite, si tú te volteas, te saquen la carpetica y entres en desgracia. Eso es uno de los elementos. Otro de los elementos es que se ha llegado tan lejos ideológicamente que también sea muy difícil salir del lastre de lo que ocurre en Venezuela. Otro elemento es el temor a que en Venezuela la estigmatización, no solamente del chavismo, sino de las fuerzas que convivieron con el chavismo durante todo este tiempo, sea tal que se procure replantear e incluso eliminar poderes, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, en su oportunidad. Entonces, digamos que hay muchas razones por las cuales esta gente no lo ha hecho y, por supuesto, otra más que es fundamental es que los negociadores internacionales no han llegado a donde tienen que llegar. Ahora, todo lo que comienza termina. Absolutamente todo. Lo hemos visto con absolutamente todos los regímenes de este planeta. algunos han durado mucho más, otros han durado menos. ¿A dónde voy? Todo, yo creo que no hay manera de sostenerse en algún momento, no sé cuándo, en qué momento va a ocurrir, pero en algún momento Venezuela va a llegar a la democracia y yo creo que como nunca hemos estado tan cerca. Yo, en esta oportunidad, a diferencia de las anteriores, yo siempre te decía, Sergio, a ustedes también, les decía que desgraciadamente la oposición en Venezuela y lo tomaba, no recuerdo de qué autor, se había convertido en una coleccionista de derrotas y el régimen en un coleccionista de victorias. En esta oportunidad, no. En esta oportunidad, siento, y yo creo que es lo que siente absolutamente todo el mundo dentro y fuera de Venezuela, en la oposición, la nueva oposición venezolana, se convirtió en la gran ganadora de una contienda en la que le tocó jugar, pero en contra todo el pronóstico. Ver cómo ese país finalmente se unió, cómo la polarización ya no existe en Venezuela, cómo el chavista es respetado por el opositor, es querido, es bienvenido, y ambos salen a votar y ambos salen a defender lo que consideran ha sido una de las peores injusticias de Venezuela, es admirable. Y ese es el principio de las caídas de todos los regímenes. Cuando un pueblo se une, cosa que no ocurrió ni siquiera en Cuba, ni siquiera en Cuba, cuando un pueblo verdaderamente se une, las cosas se vienen a menos y sea más temprano que tarde, termina decantándose en la libertad de un país. Y eso es lo que se quiere, esta gente se le ha ofrecido de todo, al régimen se le ha ofrecido de todo para que deje en libertad al país, pero no lo ha aceptado. Entonces, el primer gran proceso de cambio en Venezuela ya ocurrió y ocurrió el 28 y ocurrió con la unión de un país que estaba divorciado completamente por tantos años. Así que, cuidado, yo sé que estamos desanimados, cabizbajos, pero cuidado porque muchas veces los cambios llegan de la noche a la mañana cuando no nos damos cuenta y sobre todo cuando ocurren cosas como las que ocurrió el 28 de julio. Y con situaciones que siguen presentándose en el país como lo ocurrido en horas de la noche de ayer con la demostración más que evidente en vivo de un secuestro, de una detención arbitraria como la que vimos en el día de ayer. Es decir, que no es algo que está, que es mentira, que no es algo que está inventado como algunos pretenden hacer ver de que esto fue un invento de la derecha fascista como dicen ellos que existe en Venezuela. eso es fascismo puro lo que está ocurriendo en Venezuela. La ironía es que es fascismo puro. Fíjate que yo recordaba esta mañana lo que mi abuelo me decía sobre Pérez Jiménez que es totalmente opuesto a este régimen pero él me contaba cómo la gente se tenía que esconder en casas de familiares y amigos simplemente por opinar, por oponerse. Él me decía estas eran, estas son familias, estas son personas que no tienen ningún tipo de poder político, que no tienen capacidad de atacar a Pérez Jiménez y esta gente se escondía. y yo digo wow, qué increíble como ahora no es igual, ahora es peor porque, me perdonas, el mejor caso no solamente la dirigente política de portuguesa pero la esposa y la hija de un motorizado que llevaba a Marecorina Machado. entonces es el fascismo en su más alta expresión. Cuidado si en Venezuela no habíamos vivido esto nunca en nuestra historia republicana, nunca probablemente y lo estamos viendo hoy en día de una manera que da, que aterra pero aunque aterre y aunque la gente esté cuidándose ahora por lo que está ocurriendo hay un país que ya sencillamente no acompaña al régimen y el régimen se sabe arriconado no necesariamente por los países del mundo porque ya está acostumbrado a eso pero se sabe arriconado por Venezuela también y todo se le está reduciendo a los sitios de poder Miraflores, Fuerte Tiuna, uno que otro poder, una que otra alcaldía y una que otra gobernación y ya el régimen ya no es libre de andar por donde le dé la gana porque sabe que no va a ser bienvenido y eso es muy difícil porque aunque tú puedas seguir controlando el poder es como si tú lo controlaras preso tienes todo el dinero tienes todo el poder pero no eres libre y eso es lo más triste incluso para esa gente que se ha encargado de ser empecinado de mantenerse agarrando algo que no es de ellos y que bueno nos ha llevado hasta donde ha llegado Vladimir, si decías no caigamos en el desánimo parece inevitable hay mucho desánimo sí, desesperanza bueno, porque como ya hemos vivido tantas cosas durante tantos años esto creo que ya lo hemos hablado en varias ocasiones pero si hay tanto desánimo como persistir qué buena pregunta wow yo creo que hay que hacer lo que hicimos una semana antes de las elecciones y era ser pacientes y escuchar un liderazgo que está funcionando eso es lo que hay que hacer seguir porque fíjate que algo interesante a ver y perdóname que cambie de idea yo no he visto al mundo ni a Mara Corina mandando a la gente a la calle a protestar están siendo perseguidos por eso absolutamente a nadie han mandado a protestar absolutamente a nadie pero yo creo que es interesante escuchar seguir y ver lo que están haciendo nuestros líderes que están hoy en día en pie de lucha yo creo que hay que ser pacientes yo creo que no hay que dejar de reclamar nuestros derechos y estar expectantes a ver qué es lo que puede ocurrir no nos queda otra nosotros tenemos que estar también a buen resguardo y las cosas se están moviendo no sabemos hasta dónde y hacia dónde van a llegar pero yo creo que eso es lo que hay que hacer yo entiendo yo por ejemplo he estado orando muchísimo por mi país por lo que está ocurriendo hoy en día en Venezuela y lo que ha venido ocurriendo dándole gracias a Dios por lo que estoy viendo que está sucediendo con el pueblo y la verdad yo te digo yo creo que ahora si si originalmente la oposición venezolana en su mayoría la clase media que ya no existe en el país porque la destruyeron o porque se fue salió a luchar por décadas por una libertad ahora está en manos de los propios chavistas que apoyaron a este régimen durante tantísimos años y por eso es que la agresión es mucho peor porque el régimen no puede aceptar que su propia gente esté en contra de ellos entonces yo apoyaría justamente a esas personas que están hoy en día totalmente arrepentidas por lo que ha ocurrido y queriendo una justicia que nunca llegó les ofrecieron una justicia que no fue real y todo lo contrario los llevaron a la peor de las miserias que han vivido en toda su existencia entonces hay que ser pacientes en un momento de incertidumbre pero no un momento para perder la calma ni la esperanza estamos cada vez más cerca sí un año atrás les diría yo no tengo ni idea pero hoy en día yo lo que sí tengo seguro es que cada vez estamos más cerca de contar con una Venezuela democrática una Venezuela libre y yo no sé cómo cuándo dónde ni por qué pero lo que sí les puedo decir es que cada vez estamos más cerca amén 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 así creemos y así lo pensamos aunque efectivamente tengamos esta dualidad de sentimientos donde hay mucha desilusión desánimo como comentábamos pero también hay mucha esperanza y mucha fe y debemos seguir creyendo y como bien comentas la de Emil sí tenemos que seguir orando por nuestro país por un cambio verdadero en Venezuela y así es y no dejar porque también esto Dios lo permite por alguna razón lo hemos hablado en varias ocasiones pero es que es así Dios quizás está permitiendo esto para que Venezuela efectivamente se doblegue y se arrodille ante él así es y yo diría que esa especie de arrepentimiento tiene que pasar también por y quiero pedirle ya que tanta gente está conectada tiene que pasar por aquellos que puedan llegar a quienes controlan los poderes públicos aquí seguramente habrá más de una persona que nos está escuchando en este momento que es familiar de alguien del poder ciudadano del poder electoral del poder judicial yo creo que que una de las de las cosas que podemos hacer nosotros sin correr riesgo es sentarnos a hablar con nuestros familiares con nuestros amigos y decir mira ¿por qué? ¿por qué? hay tanto sufrimiento en el país hay tanta desgracia que ha ocurrido y tanta muerte tanta injusticia que ha ocurrido en el país eso es lo que tú soñaste eso es lo que soñaron nuestros padres nuestros abuelos yo creo que todos dependiendo del rol que nos toque tenemos que cumplir ese rol a cabalidad y insisto yo no estoy yo no estoy invitando en lo más mínimo a que uno se vaya a inmolar ni nada por el estilo lo que estoy diciendo es en donde exista nuestra capacidad de acción allí tenemos que actuar insisto ya este régimen no puede meterse ni a carapita ni a antímano ni a caricuado ni el 23 de enero no puede meterse y no puede meterse porque ya no tiene gente porque ustedes saben que es fuerte que es grave el saber que tienes a esa gente ya dentro que estuviste engañando por tantísimos años y esa gente se dio cuenta de que tú fuiste un gran fiasco y eso es lo que está ocurriendo ahorita en Venezuela entonces yo creo que es un momento clave determinante dentro de esa reconciliación dentro de esa humillación ante Dios entender donde estamos parados y entender que primero solo no lo podemos lograr necesitamos juri porque si la ayuda divina número dos o número tres entender que aunque las esperanzas muchas veces se vengan a menos todo está escrito todo está escrito y eventualmente lo veamos o no lo veamos pase digamos esté enfrente de nosotros o no pues finalmente va a terminar ocurriendo y esta gente ha mantenido pero cada vez más golpeada no sé si tú lo sientes en serio pero cuando yo me pongo a analizar al propio régimen cómo habla cómo se comporta cómo responde yo veo a un régimen mucho cada vez más arrinconado tratando de aguantar como puede unas velas rotas de un barco que ya ni siquiera puede controlar que medio sigue navegando pero que probablemente se encalle por ahí y pues les toque abandonarlo así lo siento yo sí tal cual si no 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 Gracias.